Empezamos A un solo encuentro mujer Vuelve rico a recollarte Sabiendo que estoy conmigo No deberías molestarte Tan favorito es para ti Vuelve y sonrí como antes Dime sin ninguna pena ¿Qué hago para olvidarte? Ya te perdí una vez y es suficiente Nunca he llegado a culparte Bueno, pasaste el destino Que empezó nuestros caminos Por simular un romance Si el encantado que me dio con tanto anécdito Su delicado contraste Si nos hicimos juntos Pero todo terminó Nosotros fuimos incapaces Recordadnos también que estamos acá Viernes y sábados Cuando me hago nuestra música nacional En la semana del amor En la amistad En la semana del amor 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 ¡Bravo!